Bueno, continuamos con la mañana de esta jornada y pasamos a la tercera ponencia del día a cargo del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, Juan Ignacio Carmona García, con el título La malla hospitalaria en la Sevilla del antiguo régimen. Juan Ignacio Carmona García es doctor en Historia desde el año 79, pertenece al Grupo de Investigación de Historia Moderna, Andalucía y América Latina, el impacto de la carrera de India sobre las redes sociales y las actividades económicas regionales, y es especialista en el estudio de la pobreza, la asistencia y la enfermedad. Entre sus trabajos podemos enumerar de libros La peste en Sevilla, del año 2004, Enfermedad y sociedad en los primeros tiempos modernos, del año 2005, Las redes asistenciales en la Sevilla del Renacimiento, 2009, y reciente, del año pasado, 2015, Mercado Inmobiliario, Población, Realidad Social, Sevilla en los tiempos de la Edad Moderna, además de un número bastante importante de artículos y en capítulos de libros. Buenos días. Antes que nada, pues agradecer a los organizadores de estas magníficas jornadas la invitación que me han cursado para estar aquí un rato con todos ustedes y también agradecer su presencia. El tema sobre el que voy a estar aquí en este tiempo charlando, porque me gusta que estas intervenciones mías no sean muy académicas, más bien en un sentido más espontáneo que no sean muy académico. El tema sobre el que voy a estar aquí en esta tercera sesión de la jornada, que es el título de Instituciones Sanitarias y Asistenciales. Y he procurado, pensando precisamente en responder a ese título de esta sesión última, el presentaros aquí brevemente, esquemáticamente incluso, cuáles eran aquellas instituciones sanitarias, asistenciales en el transcurso de la Edad Moderna. Recordar, estamos refiriendo fundamentalmente a los siglos XVI, XVII, XVIII. Y luego, pues, voy a intentar concretar, sin extenderme demasiado, en el caso de Sevilla, que es la ciudad que nos puede servir para, de forma paradigmática, comprender todo ese abigarrado mundo de organismos, de instituciones que existían en aquella época. Primero, unas características generales que se pueden aplicar a cualquier parte de la geografía española o incluso occidental, en estos primeros tiempos modernos. Y es que estas instituciones benéficas presentaban una tipología muy variada, muy diversa, curiosamente, digo curiosamente, como voy ahora a deciros, se les solía denominar hospital o hospitales, ¿no? Y se hablaba de distintos tipos de hospitales. Y eso lo que nos genera es una cierta confusión con lo que era la realidad institucional de estos centros, de estos establecimientos benéficos. ¿Por qué? Porque cuando se habla, por ejemplo, no sé, por poner algún ejemplo, del Hospital de Santa Marta de Sevilla. ¿Qué era el Hospital de Santa Marta de Sevilla? Pues era un refectorio, era un lugar donde allí iban al mediodía determinadas personas necesitadas y se les distribuía algo de alimento. Ese era el Hospital de Santa Marta. El Hospital de la Misericordia también de Sevilla. ¿Qué era? Pues era una institución formada por una hermandad cuyo sentido fundamental era entregar dotes para que doncellas humildes jóvenes pudieran contraer matrimonio o entrar en un convento. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. ¿Qué quiero indicar con esto? Pues que cuando se habla del Hospital de, ya sea aquí en Aral o en cualquier otra parte, no implicaba un centro destinado a la curación de los enfermos. El hospital tenía unas connotaciones más bien de centro de acogida, de centro de hospitalidad, donde se desarrollaba una labor benéfica, caritativa, misericordiosa hacia la gente más necesitada. Y la gran mayoría de los hospitales en la edad moderna no tenían una dimensión sanitaria. Lo normal era encontrar hospitales, casi podríamos ponerlo entre comillas, que acogieran, por ejemplo, según la edad, a distintos tipos de pobres, había orfanatos para acoger a los niños, había lógicamente también las casas cunas, las inclusas para escoger a los abandonados, a los espósitos. Había también hospitales de viejos que eran asilo, simplemente, que servían para dar un pequeño cobijo a personas ya muy mayores que necesitaban esta ayuda misericordiosa. En consecuencia, que como veis, el término es muy confuso cuando se habla para la época moderna. Pero, además, la cosa se complicaba mucho más porque resulta que había muchas corporaciones gremiales y también otras hermandades o cofradías de piedad, de caridad, que sin que sus miembros desarrollasen una labor de atención al enfermo o de dispensar cuidados sanitarios, pues denominaban a sus casas hospitales. Y así, por ejemplo, la cofradía de los zapateros, a la sede en la que se reunían los zapateros para decidir todo lo relacionado con la corporación profesional, etc., se le llamaba el hospital de, y se le ponía una vocación de un santo o de una virgen y con la denominación de hospital por delante. Entonces, uno puede pensar, bueno, pero, ¿qué? Un poco por tradición, por una dimensión religiosa que el término de hospital tenía desde tiempos medievales. En consecuencia, ya os digo, cuando leáis algo o os acerquéis a conocer los hospitales que había en un determinado pueblo, en una determinada ciudad, tener siempre presente lo que os estoy comentando, ¿no? Que muy pocos de entre todos los hospitales tenían esa dimensión sanitaria. Luego, como os digo, también había hermandades, bueno, para ir concretando algo más la función que tenían estos centros de las corporaciones gremiales, que ya os comento, pues muchas no tenían ningún tipo de labor asistencial. Se limitaban a celebrar sus reuniones, a las fiestas típicas, sacar al titular de la cofradía en procesión, etc., y, pues nada, organizar actos religiosos buscando siempre la salvación eterna de sus afiliados y casi, casi como característica común, el de ayudar a los más pobres a la hora de la muerte y del entierro. Pero no tenían, como os digo, ningún tipo o muy poco de asistencia a sus propios agremiados. Sí desarrollaban algunas corporaciones gremiales, de estas cofradías de los gremios, lo que se llamaba el socorro mutuo, es decir, una pequeña ayuda económica y de atención para aquellos componentes de la cofradía que pasasen por auténticas necesidades, ¿no? Como mucho, pero ya os digo, no os vais a encontrar un hospital gremial en donde hay allí un equipo médico capacitado para atender a los enfermos. Eso no tenía nada que ver con lo que era la propia denominación de hospital. Lo mismo podemos decir de las hermandades o cofradías de penitencia, bueno, había muchos tipos, creo que lo sabéis, ¿no? De gloria, unas que sacaban por sesiones, otras no, etcétera. Y con estas asociaciones o con estas cofradías pasaba exactamente lo mismo. La inmensa mayoría de esas cofradías, de esas hermandades o asociaciones de piedad, de caridad, pues se dedicaban pues al rezo, a la devoción de su santo o de su virgen y también de ayudar al bien morir, a la gente cuando el tema de la muerte siempre estaba muy presente y era algo que preocupaba a todo el mundo y para eso muchas veces se formaban estas cofradías o hermandades. Algunas de las cofradías o de las hermandades de piedad, estoy hablando casi en plan sinónimo, porque la verdad que los expertos tampoco se han puesto muy de acuerdo en poder diferenciar claramente cofradía de hermandad. Podemos utilizarlo aquí en un término parecido para uno y para otro. Como os digo, pues algunas de estas hermandades de penitencia, de piedad, de gloria, etcétera, sí que tenían cierta labor benéfica y en determinadas ocasiones, pues si quedaba algo de dinerito de lo que ponían los hermanos para la fiesta y cosas de estas, ayudar a unos cuantos pobres, ayudar en el sentido de repartir algo de comida, de repartir vestidos, etcétera. Pero tampoco en estas cofradías de penitencia o de piedad, tenían contratado a un equipo médico, a un equipo sanitario para atender a los enfermos. Sin embargo, todas se llamaban hospitales, se llamaban hospitales. De ahí la confusión tan grande que se da cuando, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVI, cogemos, para el caso de Sevilla, un listado de los hospitales que aparecen o que había en la ciudad, en Sevilla, como os digo, en la segunda mitad del siglo XVI. Y la relación que aparece superan los 100. Si cogeis incluso libros, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo el tema, libros que se publican, incluso recientemente, que vuelven a hablar del más de centenar de hospitales que había en la Sevilla del siglo XVI. Dios, ¿cómo se puede seguir diciendo esto? Pues, ¿qué es lo que pasaba? Pues, como os digo, que entre cofradías de los gremios y cofradías o hermandades de penitencia, etc., pues, habían ochenta y tantas. Y si a todas las sedes de donde se reunían esas cofradías se les llamaban hospitales, pues, así no salían ochenta y tantos hospitales. Con lo cual, ahora os voy a comentar que a finales del siglo XVI se lleva adelante un proceso muy curioso de reducción del número de hospitales. Y, de hecho, pues, ya a finales del XVI, la inmensa mayoría, casi la totalidad, de estas cofradías gremiales o hermandades de penitencia ya fueron suprimidas como tales hospitales y, de pronto, pues, aparece un número mucho más reducido. Luego, diríamos que es un primer grupo este que os comento de las cofradías gremiales. Un segundo grupo es de las hermandades de penitencia de gloria. Luego, había un tercer grupo de hospitales en donde se incluía la ayuda, la asistencia a, como os comentaba antes, pues, a niños, a ancianos, a mujeres, etc. Y ahí había también un amplio número que no tenía, por ejemplo, para que, por si os suena alguno, en Sevilla y en otras localidades importantes existía el llamado hospital de los niños de la doctrina. ¿Qué era eso del hospital de los niños de las doctrinas? Pues, simplemente, era un orfanato, era un internado, un correccional, para hablar pronto y claro, ¿no? En donde, debido a una acción benéfica de alguna que otra corporación o asociación, pues, se acogía a unos cuantos críos que iban por la calle y allí se les intentaba educar, se les intentaba corregir de sus malas costumbres y, en la medida de lo posible, si luego podían ponerlos a trabajar con algún artesano, como aprendices, etc., pues, bienvenido sería, ¿no? En consecuencia, tampoco estos hospitales tenían una dimensión, ya os digo, sanitaria, ni de curación, ni de acoger a enfermos, y se llamaban así, hospital de la doctrina, o hospital de los niños de la doctrina, o otras veces le ponían hospital del niño perdido, etc., etc. Estaba también la casa cuna, que acogía a los abandonados, a los expósitos, ¿no? Pues, para eso, también, muchas veces recibe el nombre de hospital, ¿no? El hospital y se le da una determinada... O, por ejemplo, este podía tener cierta connotación en relación con la enfermedad que era el de los locos, ¿no? El hospital de los inocentes, donde recogían a las personas que se consideraban que estaban trastornadas, ¿no? Y ya un cuarto grupo, pues, serían, estrictamente hablando, los hospitales terapéuticos, los hospitales que se dedicaban, fundamentalmente, a acoger a enfermos, y no para intentar curarlos corporalmente, sino espiritualmente, en relación a lo que anteriormente aquí se ha dicho, porque es verdad, ¿no? Es decir, una idea que yo suelo decir muchas veces es que en la edad moderna, dada esa mentalidad religiosa, y sobre todo en el caso de España, pues, lo preocupante o lo que más preocupaba era la salvación del alma. Es decir, se consideraba que la enfermedad más grave era la enfermedad del alma, ¿no? Y la enfermedad del cuerpo, la atención al cuerpo era algo totalmente secundario, ¿no? Y como también suelo repetir mucho, basta cuando nos acercamos a ver las constituciones de los hospitales, como lo primero que se exige para que un enfermo ingrese en el hospital, es que esté confesado, comulgado, es decir, primero es recibido por el sacerdote, y si el sacerdote ya considera que está en paz con Dios, pues, posteriormente se llama al médico y ya el médico lo cuida, ¿no? O lo atiende. El médico, la medicina, estaba totalmente subordinada a la fe. Y la medicina, y además teniendo en cuenta, desde la perspectiva de esa mentalidad religiosa, el desprecio que la iglesia en conjunto tenía por el cuerpo, el cuerpo realmente era casi un lastre, lo importante era el alma, pues, por eso lo importante era intentar salvar el alma, curar el alma, mediante la oración, la ayuda espiritual, etcétera, etcétera. Como característica también que se puede extender a casi todos estos hospitales de la edad moderna, es que eran, ¿cómo diría?, centros muy especializados. Se habían fundado fundamentalmente, no penséis que por la corona, o por la propia iglesia, o incluso ni siquiera por las grandes familias nobiliarias, no. La inmensa mayoría de las instituciones sanitarias y asistenciales habían surgido gracias a la iniciativa particular, a estas asociaciones, a ese espíritu asociativo, que tanto imperó a lo largo de la edad moderna, y fueron estas asociaciones de particulares las que formaron la mayor parte de los hospitales. También hubo, lógicamente, hospitales fundados por miembros de la nobleza, por algún que otro miembro de la jerarquía eclesiástica, y también, todo hay que decirlo, algunos por la propia corona, por la monarquía, pero eran concretamente los menos. Como una característica que siempre hay que retener, es que cuando se fundaba un hospital, el fundador o los fundadores les daba unas constituciones muy concretas, unas especificaciones muy precisas de para qué se fundaba el hospital y cuál era la finalidad que iba a tener y quiénes eran los que podían acogerse a ese hospital. Quiero decir con ello que lo que hoy podemos entender por un hospital general, es decir, un hospital grande, abierto a todo tipo de enfermos, etc., eso prácticamente era inexistente en la edad moderna. Había algún que otro, a lo mejor, en alguna ciudad de España, pero no había ningún, por ejemplo, en el caso de Sevilla, y mira que había, pues en el caso de Sevilla no había ningún hospital general, es decir, no había ningún hospital en el que cualquier persona, al poderse sentir enferma, fuera para que la atendieran allí al hospital. A este respecto también hay que decir otra cosa, y es que los hospitales eran centros de caridad, eran centros de beneficencia, que allí a un hospital iba quien no podía ser atendido en su casa ni por su familia, eran lugares concretamente de beneficencia, como os digo, y eso continuó hasta comienzos del siglo XIX, entre otras cosas porque las condiciones de los hospitales dejaban mucho que desear, y estar en un hospital tampoco eso era ninguna garantía de sanar, como mucho a lo mejor, ahora quizá os lo comente, de recibir alguna alimentación adecuada, entonces se pasaba tanta hambre que el hecho de poder ser alimentado, pues ya eso era algo importante. ¿A lo que iba? Entonces, creación de muchos hospitales que no eran hospitales generales, hospitales que tenían una función muy delimitada por sus constituciones, y por lo tanto no eran establecimientos que se abrían a cualquier público, entonces solía, por ejemplo, dentro de los hospitales terapéuticos, hacer diferenciación por enfermedades, entonces se creaba un hospital, y ese hospital, por ejemplo, se dedicaba a la atención de los llagados, pues bien, ya una persona pudiera estar muriéndose o a punto de morirse, y como no tuviera llagas, allí no los admitían. Lo más frecuente eran hospitales para la atención de calenturas, pues digo lo mismo, uno se podía estar muriendo, pero si no tenía calentura, allí no era acogido, hospital, esto venía desde los tiempos medievales, de leprosos, simplemente para atender a la gente que habían padecido el mal de San Lázaro, y así muchos otros, los hospitales de San Antón, que se dedicaban concretamente a luchar contra la erisipela, en fin, y podíamos poner otras enfermedades distintas, luego, por ejemplo, ya a finales del siglo XV y a lo largo del XVI, pues se empiezan a fundar los hospitales de sífilis, en los llamados hospitales de bubas, solamente atendían a los quienes padeciesen esta enfermedad. También se hacía distinción, como os digo, por el sexo, entonces, de género. Había hospitales de mujeres y hospitales de hombres, no habían hospitales mixtos, es más, esta especie de represión mental que se ha tenido y se sigue teniendo todavía hoy en día, acerca de una educación o una atención mixta en el mismo sitio, aquello era imposible a lo largo de la edad moderna, los hombres por un lado, las mujeres por otra, en más, los hospitales de mujeres, como era el más sintomático, el más importante, el de Sevilla, el hospital de las cinco llagas, el hospital de la sangre, que muchas veces hay mucha confusión, porque cuando se ve el edificio, digo se ve porque en la conferencia anterior, os han expuesto ahí la imagen del edificio, el actual parlamento, entonces cuando se ve ese pedazo de ahí de edificio del hospital de la sangre de las cinco llagas, uno piensa ese, qué pedazo de hospital, allí tenía que caber, pues no, es decir, allí aquello era solamente para mujeres, y para mujeres que tuvieran determinados males o padecían determinados tipos de calenturas, pues bien, os digo todo ello porque el hospital de la sangre, que era un hospital de mujeres, era casi un convento de clausura, aquello estaba totalmente lleno de rejas, de prohibiciones de que los hombres pudieran entrar en las enfermerías, que las mujeres fueran atendidas exclusivamente por enfermeras o asistentes sociales, también femeninas, etcétera, solamente el médico era el que podía llegar a acercarse a las enfermeras, bueno, son otras connotaciones que tampoco me quiero extender en demasía con ellos, en resumidas cuentas, mucha difusión, mucha variedad, distintas tipologías de instituciones, tanto sanitarias como asistenciales, que no tuvieran este carácter asistencial, y el título que yo os di cuando me pedisteis la colaboración era, creo que es la trama, la trama hospitalaria, porque en verdad lo que nos encontramos desde la perspectiva de las instituciones sanitarias, asistenciales, la edad moderna, es un conjunto pero muy abigarrado, es una malla, es un entramado, confuso, difuso, en absoluto es un sistema organizado, planificado, en función concretamente de los enfermos o de los pobres, no hay nada de ello, es decir, cada hospital, como os digo, tenía su propia constitución, tenía su reglamento interno, etcétera, etcétera, quizás la única característica común a todos ellos era la tutela en que la iglesia podía ejercer acerca de estas instituciones, ¿por qué? porque se consideraban que estos hospitales eran instituciones religiosas, es un hombre y también, por ejemplo, los bienes, las propiedades de los hospitales se consideraban bienes eclesiásticos, de ahí que la iglesia fuera la que tuviera esa especie de control, pero todo muy indirecto, muy en la distancia, porque lo importante es que cada hospital se regía por su propia constitución interna, por sus propias reglas fundacionales, y, por ejemplo, en muchas ocasiones ni siquiera la corona podía intervenir en los asuntos de estos hospitales, porque era la iglesia en la que tenía esa capacidad de control, de patronazgo, como queramos llamarlo. Todo esto fue además a lo largo del siglo XVI fueron proliferando mucho los hospitales, porque dado ese espíritu cofradiero y de asociación que estaba tan presente en la sociedad de la edad moderna, pues se crearon infinidad de asociaciones, de cofradías que llamaban hospitales a sus lugares de reunión y, como os digo, incluso teniendo algún tipo de actividad asistencial. El resultado de toda esta proliferación de asociaciones y de instituciones sanitarias y, también, todo hay que decirlo, de asistencia, hizo que en la segunda mitad del siglo XVI, a partir, sobre todo, de los años 60, como, en conjunto, eso que os he llamado la trama hospitalaria o el entramado o la malla hospitalaria, eso no tenía una efectividad práctica, porque, además, como las condiciones de vida eran tan lamentables, se pasaba tanta hambre, las epidemias, las enfermedades comunes, estaba a la orden del día, etc., la gente se solía morir con mucha frecuencia por falta de alimento, en algunos se puede sorprender, pero en el XVI, en el XVII, en el XVIII, no era infrecuente la muerte por inanición, es decir, gente que moría por no tener que comer, ¿no? Y, en cuanto a enfermos, pues ocurría exactamente lo mismo, es decir, la medicina no tenía un nivel capaz de sanar para todas esas enfermedades que muchas veces o casi de todas se desconocía la etiología, ¿no?, las causas. El resultado es que había muchos hospitales, pero, por otro lado, la gente se seguía muriendo de hambre, sin poder ser asistida, morían de enfermedades, etc., ¿no? Y, entonces, se empezó a relanzar una medida que ya se había puesto en práctica o se había intentado poner práctica en siglos anteriores y lo que os estoy comentando no es solamente en relación con Sevilla o aquí en Andalucía, sino que es un proceso que se hacía extensivo a todo el occidente europeo. Daba igual el país que fuera, el mismo, la panorámica hospitalaria era muy semejante, ¿no? Y fue impulsar lo que se llamó el proceso de reducción hospitalaria. Ese proceso de reducción hospitalaria lo que pretendía era suprimir a la enorme cantidad de pequeños hospitalitos, de pequeños centros asistenciales o institucionales que existían, concentrarlos en uno o dos aproximadamente, en las grandes ciudades, concentrar sus posesiones, concentrar su renta, extinguir a los que iban a desaparecer y hacer a ver si era posible que el resultado de la formación de esos grandes hospitales tuviera un efecto práctico ya a partir, como os digo, de finales del XVI en adelante. Ya os adelanto que fue un fracaso total, es decir, no sirvió absolutamente para nada esas medidas de reducción, ahora os las voy a concretar en el caso de Sevilla, pero también os quería indicar que como típico hospital, estos hospitales del siglo XV, del siglo XVI, eran muy pequeñitos, aquí os ha puesto el caso anterior de Osuna, a lo mejor eran casitas donde a lo mejor se acogía a unos cuantos pobres, si se atendía algún enfermo, pues no sé, había a lo mejor dos, tres camas y para usted de contar, y luego en unas condiciones de insalubridad que no os podéis ni imaginar, vamos, es decir, la suciedad, la miseria, era también un denominador común de la época, ¿no? Las ciudades, los pueblos quizás fijaron un poco menos, pero las ciudades eran lugares asquerosos, es decir, Sevilla en el XVI, en el XVII, en el XVIII, era una ciudad nauseabunda, es decir, las calles estaban llenas de basuras, de focos de infección, la gente, sabéis, que tiraban a la calle los restos de los animales muertos, de la necesidad de fisiológica, los restos de comida, etcétera, etcétera. Entonces, las ciudades, había un olor fatal, nauseabundo, y la basura, la inmundicia estaba por todas partes. Pues imaginaros lo que sería también dentro de las casas, es decir, es que no había normalmente, hoy cuando buscamos el piso, la casa, lo primero es tener un cuarto de baño, o dos, lo mejor posible, etcétera, pensar que entonces aquello era inexistente, y por lo tanto, los niveles de insalubridad en los que se vivía eran terroríficos, eran terroríficos. En consecuencia, que entrar en un pequeño hospital era algo de lo más desagradable. Además, solían tener pocos recursos, estar dotados con pocos ingresos, con lo cual, dentro del hospital también se pasaba mucha necesidad, había mucha escasez de todo. En fin, que las condiciones de estos centros asistenciales dejaban mucho que desear. Con esa política de reducción hospitalaria, que la impulsa desde la corona Felipe II en los años 60, de acuerdo con la jerarquía eclesiástica, y después de haber recibido una autorización del pontífice de Roma, es decir, Felipe II el rey, de por sí no tenía iniciativa ni capacidad para impulsar en estas políticas de reducción. Primero se consigue la autorización de Roma, del papa, y luego en contacto con la jerarquía eclesiástica, por ejemplo, en el caso de Sevilla, la figura clave fue el caldenal Rodrigo de Castro, que fue el que se encargó, junto con las autoridades municipales y delegados de la corona, el de intentar impulsar esa política de reducción. Esa medida de reducción. Llevar adelante, hacer efectiva esa reducción de hospitales era una tarea muy complicada, muy complicada porque necesitaba de una labor de información exhaustiva de cada uno de los centros de las funciones que cumplían, de las rentas, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, el problema estaba en que ni por una buena parte de la Iglesia se asumía ese control o esa política de reducción de hospitales, y había mucha oposición dentro de la Iglesia a esta reducción hospitalaria, y, sobre todo, la oposición de los miembros de las corporaciones, de las asociaciones, etcétera, que habían fundado esos hospitales. Con lo cual, se habla muy poco de ello, pero en la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo en las décadas de los años 70, 80, 90, esta medida de la reducción tuvo que ser de un escándalo público tremendo. ¿Por qué? Porque es que quienes habían fundado esos hospitales, quienes habían, además, dejado una serie de bienes, de posesiones para que pudieran funcionar, lo que no estaban dispuestos a aceptar es que esos hospitales fueran reducidos, fueran extinguidos y que desapareciesen así como así. Os pongo, por ejemplo, el caso de Sevilla, que empieza en 1567, que es cuando llegan las primeras normativas aquí a Sevilla para iniciar el proceso de reducción, y hasta que no pasa 20 años, hasta 1587, no se empieza en la práctica a hacer efectiva esa política de reducción. De hecho, luego, en las últimas décadas del siglo XVI, siguió porque hubo muchas oposiciones, se pusieron muchos pleitos, muchas demandas, para evitar que esa se llevara adelante. En el caso de Sevilla, sí salió, sí salió adelante, pero con unos resultados, como ahora os voy a comentar, bastante reducidos, y no sirvió apenas para casi nada. La prueba de que era una medida muy conflictiva y muy difícil de llevar a la práctica es que, por ejemplo, en el resto de Andalucía casi no se dio, salvo a lo mejor el caso de Jerez, quizás que yo conozca, o luego en algunas localidades importantes como Écija o Antequera, pero esto ya muy avanzado el XVII, cuando se hicieron reducciones parciales. Pero, por ejemplo, en Córdoba, en Granada, en Málaga, en ninguna ciudad de relativa importancia, la reducción tuvo éxito, fracasó rotundamente. En el caso de Sevilla, como os comento, sí se puso en ejecución. Pero, ¿qué implicó esa medida de reducción? Pues simplemente os podría decir que lo que trajo consigo fue el suprimir esos pequeños centros dependientes de cofradías gremiales y de hermandades de penitencias que hasta entonces se habían denominado hospitales. ¿Se suprimieron hasta qué punto? Yo pienso que aquello tuvo que ser verdaderamente de un impacto social tremendo. ¿Por qué? Porque en nombre de la autoridad del rey y también de la iglesia, de la jerarquía eclesiástica, las casas, las sedes de esas asociaciones o corporaciones fueron, diríamos, apropiadas. Se les quitó. Luego, los lugares en donde se celebraban misas o había determinadas festividades religiosas fueron también secularizados. Es decir, que aquello tuvo que ser tremendo. Lo cierto es que casi del más de centenar de hospitales que os decía que se contabilizaban para Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI, pues aproximadamente unos 75-76 que dependían de estas corporaciones gremiales y de asociaciones de penitencia, pues desaparecieron. Entonces, ya a partir de 1587 nos encontramos con que el número de hospitales existente en Sevilla pues, verá, seguía siendo importante porque podemos hablar de 15 o 20 instituciones entre asistenciales y sanitarias, ¿no? Pero, por de pronto, ya desapareció ese enorme número de otros hospitales que no tenían sentido que incluso fueran llamados hospitales. Desde el punto de vista de la asistencia, de la curación de enfermos, ¿tuvo alguna incidencia notable esta política de la reducción? Pues muy poca. Prácticamente casi ninguna. ¿Por qué? Porque los hospitales que siguieron después de la reducción hospitalaria siguieron determinados por sus propias constituciones internas. Es decir, el Hospital de la Misericordia que es en Sevilla, que permaneció existiendo como tal, ya os digo, se dedicaba a conceder dotes dotes para casar a doncellas necesitadas o para ingresar en un convento. Cuidado, y hasta en esto eran muy selectivos los hospitales. ¿Por qué? Porque se especificaban muy bien las características que debían tener esas jóvenes, esas doncellas para recibir las dotes. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, se preferían a los familiares de los propios miembros de la hermandad, que pertenecieran a familias, como diría, devotas, honestas, etcétera, etcétera. Estaba muy claro que a tantísimas jovencitas como había por las calles, porque la presencia de las chicas necesitadas en aquella época por las calles, que eso era algo realmente alarmante, pues bien, estas muchachas que para poder vivir tenían que mendicar, que recabar ayuda o también la práctica más frecuente, la prostitución, entre otras cosas porque además no se podía ni siquiera casar o ingresar en un convento porque, no sé si esto lo sabéis o no, para contraer un matrimonio adecuado o ingresar en una orden religiosa se necesitaba tener una dote. Una jovencita sin dote no iba a ningún lado, no encontraba marido ni podía ingresar en un convento normalmente. Con lo cual, como una labor caritativa, una labor benéfica era la de conceder estas ayudas para que jóvenes casaderas o que hicieran ingresar en un convento lo pudieran lo pudieran hacer. Para no irme de lo que os estoy comentando, por ejemplo, en el Hospital de la Misericordia que concedía estas dotes para las doncellas, allí no podían acogerse ninguna de una mujer, una muchacha humilde, pobre, mendiga, prostituta, etcétera, etcétera. Es decir, no había esa dimensión de ayuda al necesitado que hoy a lo mejor se puede tener en algunos momentos. Y lo mismo podíamos decir de los otros establecimientos que quedaron en Sevilla después de la reducción de finales del siglo XVI. Hablaba antes, por ejemplo, del Hospital de Santa Marta. El Hospital de Santa Marta que estaba muy vinculado con la Iglesia pues no fue extinguido, continuó ya a lo largo incluso del XVII en adelante. Pues bien, el Hospital de Santa Marta siguió siendo un refectorio, un lugar a donde iban al mediodía algunos pobres a solicitar allí algo de comida y ya está. Y así podíamos hacer, yo tenía aquí una lista pero no quiero hacerlo porque es muy cansino. Había, por ejemplo, también algunos los hospitales que os decía de los niños, el Hospital de Niños de la Doctrina Cristiana o también el correspondiente de las niñas, el Hospital de Niñas Huérfanas. ¿A qué se dedicaba? Pues eran orfanatos, eran correccionales, eran intercambios, internados, cogían, iban por la calle los hermanos y cuando se encontraban a estos muchachitos y a estos chavales chicos o chicas que estaban mendigando o dedicados al pequeño hurto y eso, los recogían y se los llevaban allí al centro, los internaban y procuraban un poco adoctrinarlos, enseñarles las normas básicas de conducta y luego más adelante si podían pues lo ponían a las niñas en el servicio doméstico y a los niños pues aprendices de artesanos, pero en estos hospitales no se atendía a los niños ni a las niñas enfermas, es decir, y era un problema gravísimo, ¿por qué? Porque hay muchas quejas, conozco muy bien el tema de estos hospitales o de estos orfanatos que llevaban a las criaturas enfermas a los hospitales sanitarios y los hospitales sanitarios no los atendían porque según sus constituciones no tenían la obligación de acoger a estos pobres chiquitos, por ejemplo, era muy frecuente en el caso de estos chavales el tema de los tiñosos, de la tiña, etcétera, ¿no? Y pues aparecían allí los pobres caracaytos de parásito y no había quien los atendiera. En este sentido, citar que en la segunda mitad del XVII, ya habían avanzado el XVII en el caso de Sevilla y también estaba ocurriendo en otras partes de España, se fundó, se creó el hospicio de la Santa Caridad, gracias en este caso de Sevilla a la figura de don Miguel de Mañana, el hospital de la Caridad o el hospital de San Jorge era muy antiguo y la función del hospital de San Jorge era, ¿sabéis cuál? Pues fundamentalmente la de recoger a los cadáveres de las gentes que se encontraban abandonados por las calles. Ya os decía que en el XVI, en el XVII, en el XVIII no era infrecuente que la gente murieran de frío, de hambre, de enfermedad y morían allí donde les pillaba y en las calles, en los soportales, era relativamente fácil encontrar cadáveres. Pues esa hermandad de San Jorge o ese hospital de San Jorge, su misión fundamental era la de enterrar cristianamente a estos cadáveres que se habían encontrado los hermanos cuando hacían las rondas nocturnas. En la segunda mitad del siglo XVII, don Miguel de Mañara, pues dándose cuenta del drama social que había en cuanto a la pobreza, a la enfermedad, al abandono de la población, crea primero el hospicio de la Santa Caridad y, como digo, la característica diferente del hospicio o del hospital de la caridad respecto a los anteriores o a los otros que había, es que aquel sí que fue de puertas abiertas. Es decir, la galondesa del hospicio de la caridad fue que, gracias a las directrices de su fundador, allí no había ningún tipo de exclusión, no había ningún tipo de selectividad. Cualquier persona necesitada que era un hospicio que primero apareció como albergue, es decir, solamente para ofrecer un refugio nocturno a aquellas personas que se morían de frío, que estaban tiradas de la calle. Entonces, el hospicio de la caridad se inicia como albergue nocturno para dar algo de techo y algo de lumbre para evitar el frío y fijaros, fue tal o era tal la demanda que había de ese tipo de ayuda que en los años iniciales del hospicio de la caridad las propias cartas de don Miguel Mañara se especifica muy claramente estaba verdaderamente súper preocupado porque decía que diariamente se acercaban cuatrocientos, quinientos, seiscientos pobres para demandar ese refugio, ¿no? Gente ya prácticamente al borde de la muerte. Muchos de esos que eran acogidos en el hospicio pues estaban enfermos y lo que se hacía por parte de los hermanos de la caridad era trasladar a esas personas enfermas a los hospitales para que fueran atendidos. ¿Pero qué es lo que pasaba? Pues ya os lo podéis imaginar llegaban a las puertas de los hospitales ¿qué padece tal persona? Pues si lo llevaba al hospital de calentura si no tenía calentura no podía entrar si lo llevaba como es lógico al hospital de la buba si no tenía la sífilis pues no podían entrar en consecuencia que el propio Miguel de Mañara horrorizado de lo que estaba viendo bueno pues hay que fundar aquí un hospital pero para acoger a cualquier tipo de enfermo ya sea de lo que sea ¿no? Y efectivamente pocos años después en los años 70 del siglo XVII pues se crea el hospital de la caridad para todo tipo de enfermos etcétera ¿no? Igualmente desbordado abrió primero una enfermería al poco tiempo tuvo que abrir una segunda al poco tiempo tuvo que abrir una tercera y estaba totalmente desbordado en consecuencia ya un poco para ir terminando porque no quiero cansaros mucho deciros que esa política de reducción de hospitales en realidad no alteró para nada esa trama hospitalaria que os he citado o que os he hablado desde el principio siguieron habiendo numéricamente un número alto de instituciones asistenciales y sanitarias en la Sevilla del XVII y del XVIII muy bien podían superar los 20 había más de 20 pero de nuevo volvemos a lo mismo y además en el siglo XVII hubo un problema tremendo con la crisis económica pues la mayor parte de estas instituciones igualmente se empobrecieron no tenían ingresos no tenían con qué atender a sus acogidos etcétera etcétera así se produjo una quiebra económica tremenda de las instituciones benéficas en el siglo XVII que continuó luego en el siglo en el siglo XVIII con los hospitales más estrictamente sanitarios pues lo mismo los cinco o seis que había el de la sangre el del cardenal el llamado también de los heridos que se dedicaba sobre todo a tareas de cirugía el de la sífilis que había dos el de San Cosme y San Damián y el del Espíritu Santo y algún que otro de hospital del amor de Dios para atender de calentura pero como os comentaba anteriormente se veían totalmente desbordados por la demanda que había de tantas personas como padecían esas enfermedades luego eran centros que tenían muchas deficiencias de todo tipo de atención de insalubridad de medios no solían ser muy grandes salvo algunos como el hospital de la sangre como os decía de mujeres en consecuencia que el panorama hospitalario cuando ya avanzamos y nos vamos casi casi al siglo XVIII o la segunda mitad del siglo XVIII seguía siendo tan deprimente tan decepcionante como había sido en el XVI y en el XVII de ahí que también por parte de la dinastía de los Borbones sobre todo en el reinado de Carlos III ya en la segunda mitad del siglo XVIII se veía la necesidad de impulsar una nueva política de reducción hospitalaria de intentar organizar un sistema asistencial mucho más diríamos racional más práctico y de hecho se llevaron adelante la creación de hospicios hospicios como centro de internamiento pero de todos de ancianos de niños de mujeres de pobres etcétera y luego donde se pudieran de algún que otro hospital general para acoger también a todo tipo de enfermos como pasó con la reducción esa segunda medida de reducción de los Borbones no se hizo efectiva en todas partes solamente en algunas ciudades importantes de España por ejemplo en el caso de Sevilla volvió a fracasar y en Sevilla hasta ya muy avanzado en el siglo XIX en la década de los años 40 aproximadamente que fue cuando se formó el hospital provincial en lo que actualmente es el Parlamento entonces se suprimieron todos los otros hospitales existentes y se concentraron en ese hospital provincial de beneficencia pero ya os digo estoy hablando casi de la segunda mitad de mediados del siglo XIX y lo mismo pasó con el hospicio el famoso hospicio de San Fernando de Sevilla más o menos se crea por la misma época por lo tanto dentro de lo que son los límites estrictos de la edad moderna como veis la realidad asintencial dejaba dejaba mucho que desear bueno ya no quiero cansaros mucho más creo que tenéis una pequeña panorámica de este conflicto de este problema y como me gusta siempre hacer si queréis preguntar alguna cosa o una cuestión que queráis decir pues por mí no hay ningún inconveniente si no pues pues nada gracias de nuevo por vuestra asistencia y espero que os haya servido de algo aplausos aplausos gracias